Los trabajadores municipales agrupados en el sindicato número 2 de asistentes de la educación concurrieron hasta las dependencias de su empleador en la corporación municipal para exigir el pago del bono de desempeño laboral interpuesto por el Ministerio de Educación. Alegan que los recursos ya fueron destinados y no han sido entregados, algo que se debería haber realizado entre los meses de enero y febrero y a la fecha no se ha cancelado. No se ha cumplido con el pago del bono de desempeño laboral, que es un pago que es interpuesto por el Ministerio de Educación en donde en el sexto empleado asistente de la educación llevado a cabo el 20 de marzo en la sede de la CUT se nos informa de que todos los sostenedores del país tienen en sus arcas este bono. Por lo tanto, nosotros no podemos seguirle exigiendo el pago de dicho bono al Ministerio sino que directamente a los sostenedores. En base a eso, hoy día nosotros nos acercamos para que este pago se lleve a cabo y obviamente esperamos de que este pago se realizara durante el mes de marzo y este pago no se realizó y por eso hoy día nos acercamos ante nuestro empleador acompañado de nuestra asamblea con la única intención de buscar una fecha para este pago. El empleador confirmó que los dineros ya se encuentran en la corporación municipal pero que no han podido ser entregados por problemas que no han sido solucionados desde el Ministerio de Educación que tiene en relación a las nóminas y a los montos para cada funcionario donde ya se han solicitado respuestas al Mineduc las que han sido dilatadas sin una respuesta a la fecha. La situación que hoy día demandaban los asistentes que pertenecen al sindicato número uno tiene que ver con un tema que tiene que resolver el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación paga una asignación que tiene por nombre el bono al desempeño. Se pagó la primera cuota, el Ministerio entregó instrucciones respecto a cómo pagar la segunda se iba a hacer en enero, el Ministerio a pocos días de concretar eso no habiendo solucionado los problemas que tenían que ver con nóminas, con montos el Ministerio lo dilató hace los meses que venía. Es verdad, en segunda cantidad que no está clara hacia quiénes va dirigida ni en qué montos va dirigida porque no va con nombre los recursos que entregó y que hoy día está en la corporación. Se pidió que lo aclarara, no solamente este municipio. Y a contar del mes de febrero nosotros llevamos desarrollando acciones para que eso se aclare y hasta el día de hoy no se aclara. Yo le leí a los dirigentes aquí en la oficina hace un rato el correo que fue respuesta de uno que la asesora legal de esta corporación envió la semana pasada pidiendo que se aclarara eso. La respuesta hoy día, no sé si por casualidad o no, llegó hoy día, primero. Obviamente sin la solución todavía definida por parte del Ministerio. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? Nosotros nos comprometimos con la gente del sindicato a recoger los argumentos que ya nos presentaron, a analizarlo, a ponerlo sobre la mesa, a seguir hoy día con mayor celeridad todavía buscando una respuesta del Ministerio para que aclare esta situación. Si esa respuesta está mañana, pasado mañana se pagan los recursos que hoy día los trabajadores demandan legítimamente. Pero también entiendan que aquí no estamos por acoger conflictos artificiales y creo que esa actitud ya debe terminar. Tras la llegada en masa del sindicato a exigir su derecho, se hizo sentir la obvia molestia desde la corporación por el descuido de los establecimientos, lo que generó algunas medidas administrativas en contra de los trabajadores. Medidas que fueron revertidas tras un acuerdo entre las partes. Firmamos un acta de compromiso de que no iba a haber ningún tipo de represalia ni administrativa ni económica para nuestra gente, porque si no hubiese sido así, nosotros no íbamos a abandonar la dependencia de la corporación, porque tampoco podemos permitir que cada vez que nosotros vengamos a reclamar algo que es justo, se nos amenace con descuentos, se nos amenace con despidos, se nos amenace con medidas disciplinarias, porque al final, al final y al cabo hay que recordar que mucha gente también ha venido acá a reclamar lo mismo. Y en otras oportunidades, el mismo secretario general tuvo la misma, con su gremio, tuvo las mismas acciones reclamando justas demandas. Nosotros hacemos todo eso, recogemos todas sus inquietudes, trabajamos en pos de eso, en pos de las soluciones, pero tampoco podemos seguir aceptando que la gente asistente a la educación, que tiene que cumplir una labor tremendamente importante en las escuelas, abandone los establecimientos sin autorización cuando quieran. Nosotros hoy día en la mañana tomamos la decisión de tomar medidas administrativas con esa gente, con esos trabajadores, con esos asistentes. Y como lo decimos en la declaración, en pos de que la gente entienda que aquí no hay nada contra ellos, pero que la facultad de administrar esta corporación la tenemos nosotros, y lo queremos hacer responsablemente y con respeto hacia ellos. En aras de ese respeto, en aras de un clima armónico como debiera existir, como existió ayer en la reunión con el sindicato número 2 y durante todo el mes de marzo, ya, en aras de eso, nosotros dijimos, nos replanteamos la situación de los descuentos. Yo personalmente, como ser secretario de la corporación, chequeé... Nos replanteamos, esto significa hablar con la presidenta de la corporación, y que entiendo, vamos a encontrar eco en eso, de no hacer los descuentos por esta vez. Y los dirigentes del sindicato firmaron esa declaración que señala que esta vez, pero la última, porque no podemos seguir exponiendo a nuestros niños y jóvenes que asisten a los establecimientos a que sufran accidentes, a que nadie los cuide, cuando los asistentes de la educación deciden retirarse de los establecimientos. Una acalorada reunión donde, a petición de la corporación, fue necesaria la presencia de carabineros, pero, según los trabajadores, todo debió ser solucionado de forma rápida y sin tantas demoras. Esta situación pudo haber sido mucho más rápida, mucho más ágil, pero, lamentablemente, nos encontramos nuevamente con una corporación obtusa y que, obviamente, nos trajo a carabineros y al traernos a carabineros, también nosotros tuvimos que poner una posición más radical y hoy día nos vamos, por lo menos, con el compromiso de que ellos, durante esta semana, van a darnos la fecha, la fecha en cuando se nos va a pagar el bono. Las puertas para dialogar están abiertas, lo estuvieron hoy día, ya llamamos a la fuerza policial porque creemos que tenemos que reguardar la seguridad del lugar donde trabajamos y también nuestras seguridades personales porque también se deslizaron amenazas y creo que eso es ya una cuestión que no puede ser. La corporación destacó la negociación realizada con el otro sindicato de asistentes de la educación número uno, quienes han mantenido una actitud de diálogo, logrando también importantes acuerdos. Generalmente, con ser secretario de la Cunidad, generalmente, con ser secretario de la Cunidad,